A diferencia de otros conflictos similares que hubo en años pasados entre Israel y el movimiento islamista Hamas, la yihad islámica, este actual llama la atención porque desde los primeros días vemos una intensidad de bombardeos especialmente importante en ambas direcciones. Por ejemplo, la aviación israelí asegura haber realizado ya más de 830 ataques. Todo esto dirigido por un lado para portar contra las infraestructuras de Hamas. Dicen haber terminado con una gran parte, con la mayoría de la producción de proyectiles. También aseguran haber destruido 100 kilómetros de túneles que estaban perforados por Hamas en la franja de Gaza. También aseguran haber podido destruir edificios que según dicen los israelíes estaban relacionados con el movimiento Hamas, con la yihad islámica. Y todo esto en una realidad en la cual en el Ministerio de Sanidad palestino, controlado por el movimiento Hamas, se asegura que el número de víctimas civiles va en aumento. Hablan ya de más de 200 muertes, entre ellas una parte importante de niños. Los israelíes de su parte aseguran que estas cifras están manipuladas. Dicen también que existen entre las víctimas más de 130 milicianos palestinos. Y junto a esto también culpan a Hamas de utilizar a la población civil como escudos humanos. Vemos que también una clínica habría sido afectada por los bombardeos israelíes este lunes. De su parte también se han incrementado de manera muy significativa los ataques en la otra dirección. Más de 3 mil proyectiles contra el interior de Israel. Se dice que nunca en la historia de este país ha habido una cantidad tan importante de ataques en un periodo de poco más de una semana. Los israelíes aseguran que hay una decena de muertes, pero afirman también que la cifra sería muy superior si no contaran con ese sistema de misiles antimisiles llamado cúpula de hierro. Todo esto cuando se está a la espera de una jornada de protestas populares en la ribera occidental de solidaridad con lo que ocurre en Gaza. Y cuando también se está a la espera de ver cuándo la comunidad internacional, cuándo Estados Unidos, llevarán a un fin de esta ronda de violencia. José Le Vicené, de Jerusalén. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que trabajará con los gobiernos de Egipto y Jordania para plantear una propuesta de cese al fuego entre israelíes y militantes palestinos en Gaza. Agregó que pidieron a Israel información sobre el bombardeo que este sábado destruyó un edificio con oficinas de diversos medios de comunicación. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas volverá a reunirse el martes para debatir el conflicto entre Israel y Gaza. Una fuente diplomática informó a CNN que la nueva sesión será privada. Los países que forman parte de la instancia buscan una declaración conjunta sobre la crisis hasta ahora. No han logrado, no lo han logrado porque Estados Unidos, aliado de Israel, se ha opuesto en tres oportunidades.